Sí, bueno, difícil por ahí el tema de los orígenes o de las razones por las que hay tantos incendios, ¿no? No es una cosa fácil de determinar porque también hay muchas versiones, es difícil a veces llegar al origen en algo tan fácil, ¿no?, de iniciar con un foforito en algún lugar escampado, lejano, y que nadie te vea, así que viste, se entiende a veces que la policía no pueda determinar a los culpables, pero sí sabemos, y esto se está demostrando a lo largo de ya de 20, 25 años que venimos en esta situación, de que toda la temporada de fines de invierno, principios de primavera, tenemos incendios, ¿no?, como si fuera algo normal, en realidad esto no es normal, es algo producido, algo que tiene esos intereses por detrás. Entonces, generalmente se tiende a pensar, y a veces las propias autoridades llevan las cosas hacia ese lugar, es decir, hay una persona que es pirómana, alguno que por hacer daño nomás prende fuego, o el descuido, ¿no?, el salame este que nombran en las propagandas oficiales, donde se le echa la culpa a una persona, ¿no?, que por inconsciente. La mayoría, digamos, de los focos de incendio, cuando se pregunta qué sucedió o por qué pasó, dicen que es intencional, o como dijiste, tipo pirómanos. Claro, claro. Pero vos, de tu punto de vista, o de la parte ambiental, crees que es más allá de eso, ¿no? Sí, sí, hay, por eso yo te decía, desde hace 20, 25 años que venimos pasando esto, a lo largo de todos estos años uno puede ver que hay una intencionalidad económica atrás de esto, por supuesto que hay focos y hay incendios que pueden ser sin esa intención específica, pero especialmente en los lugares que son más codiciados por el desarrollismo inmobiliario o en las partes donde la frontera agropecuaria quiere seguir avanzando sobre el monte nativo, aparecen estos incendios que antes, en los años 80, ponele, en principios de los 90, no sucedían, ¿no? Los incendios generalmente en esa época eran en la zona alta de la sierra, donde hay pastizales, con el objetivo del rebrote del pasto, de los pastos para el ganado. No eran tan espandiles, ¿no? No eran tan espandiles, no sucedía tanto daño como es la muerte de animales, de la quema de vivienda, de personas evacuadas. De pronto aparecen estos incendios en zonas donde está la altura del bosque nativo, en la zona de la sierra, a media altura, y algunas veces en las zonas norte o este de Córdoba, donde hay la parte más llana, pero que tiene el bosque chaqueño típico, digamos, de esa zona. Y esto, bueno, atrás del fuego empiezan los cambios de uso de suelo, ¿no? Que en muchos casos está prohibido por la ley esos cambios, pero sin embargo, este fuego le sirve como de inicio de un avance en contra de esa ley. Fíjate que ahora las sociedades rurales de Córdoba están con un discurso de que la ley de bosques no sirve, ¿no? Y que al contrario, lo que hace es mantener o no dejar que se toque un monte que todos los años se incendie. En realidad, esto es un discurso que aparece con el interés de decir, bueno, esta ley no nos conviene a nosotros, no nos conviene a las sociedades rurales, porque ellos quieren seguir avanzando en el monte, y han tomado esta idea de que si no se limpia el monte, si no se saca la parte de abajo del monte, se va a incendiar, ¿no? Cuando en realidad los incendios son por origen humano, o sea, hay alguien que va y prende fuego. No es porque haya mucha materia que se puede quemar, mucha materia combustible, como le dicen ellos, sino porque hay alguien que va y que prende. Ese material combustible que las sociedades rurales ahora ponen como si fuera equivalente al monte natural, natural, ¿no?, sin intervención, en realidad es parte del monte, es parte de los ecosistemas de bosque. Y son necesarios, no es que hay que limpiarlo, hay que sacarlo. Ahora, si vos tenés el interés de meter vacas ahí y seguir avanzando, y bueno, lo vas a poner como algo negativo. En realidad han tomado este discurso en los últimos años para tratar de cambiar la ley de bosque, ¿no? Y eso, bueno, es lo que justamente se contradice con esto de decir, bueno, prendemos fuego, quemamos todo el bosque nativo, pero le echamos la culpa a la ley que protege ese bosque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Sacar lo que es parte del bosque para decir, bueno, así no se va a quemar. Es como decir, bueno, si yo dejo un desierto y si no va a haber nada para que se queme, entonces no va a venir sed. ¿No? Es una cosa que la verdad que es ridícula. ¿Qué es lo que se llama?